José Augusto Suay, bueno, sin duda que la inauguración de Acontimber beneficia, digamos, a toda esta región productiva de la provincia, ¿no? Sin lugar a dudas, esta es una empresa modelo que va a potenciar y va a promover trabajo en toda la región y bueno, es importante para la Argentina, para la provincia de Corrientes y para el departamento de Santo Tomé, que es el departamento más forestado de la provincia. En esto lleva seguramente a redoblar la apuesta respecto al trabajo que vienen haciendo provincia, municipio, también con el sector privado. Sin lugar a dudas, tenemos que generar desde el Estado las condiciones para que el privado invierta y esta es una muestra cabal de eso, que cuando las reglas de juego son claras, donde tenés una mirada, un Estado provincial que busca salir y buscar inversores y que generan oportunidades de trabajo para que la mano de obra quede en la localidad y quede en la región y ese es el norte que tenemos que seguir todos. Nosotros en Santo Tomé lo estamos replicando, estamos con el proyecto, el parque industrial que si bien es un proyecto, como dijo el gobernador, hay que empezar en grande, lleva a su proceso, lleva a sus pasos, pero estamos dando los primeros pasos para generar oportunidades justamente en las empresas que se radiquen. Un capítulo importante para complementar a eso es la educación y ha sido uno de los pilares de la gestión desde el comienzo y ahora la posibilidad de que lleguen las carreras de ingeniería. ¿Cómo se dio la pre-inscripción que terminó hace muy poquito? Bueno, sin lugar a dudas, el trabajo va de la mano de la educación, hay que formar a los ciudadanos y en este sentido en Santo Tomé, gracias a la decisión del gobierno provincial también, se ha abierto la pre-inscripción a la carrera de ingeniería, el ciclo básico, casi 300 inscriptos, tuvimos que pararlo, así que bueno, con muchas ansias de que empiece, estamos esperando la novedad del rectorado para empezarlo, así que con mucha expectativa y desde el municipio sobre todo estamos pensando en orientar también lo que es matemática, teniendo en cuenta que hay una deserción muy importante en lo que es ingeniería, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, así que vamos a formar en matemáticas, estamos capacitando a la gente también para que nos deserten en la carrera porque tenemos licenciatura de administración de la UNE también, así que estamos haciendo clases orientativas en ese sentido. La vez pasada me decía el rector de la universidad que el proyecto ejecutivo para la sede de la universidad ahí en Santo Tomé había sido aprobado, que ahora resta la posibilidad de salir a buscar financiamiento internacional. Bueno, eso es una gran oportunidad para nosotros, está aprobado el proyecto ejecutivo para convertir a Santo Tomé en un pueblo de conocimiento en toda la región, son oportunidades que nosotros tenemos una alianza estratégica con el gobierno provincial y la universidad nacional del nordeste, y ahora lo que queremos, y debemos salir a buscar son los inversores para que este sueño se concreto. Por el otro lado, en materia de obra pública, están recuperando toda la zona afectada por las inundaciones y avanzando sobre un proyecto también muy importante que tiene que ver con la costanera de la localidad. Sí, bueno, es una apuesta importante que está haciendo el gobierno de la provincia para darle valor a nuestra naturaleza, a nuestro río que tiene que ver con nuestra identidad y donde está realizando el paseo costero y también estamos realizando ahora infraestructura en vial, en cordones cunetas, pavimento, iluminación LED, estamos en el 98% de la ciudad con iluminación LED, estamos reponiendo. Esto también es gracias al trabajo en conjunto con el gobierno provincial y la dirección de energía de la provincia, así que seguimos trabajando para generar mayores oportunidades.